Vamos a hablar de más noticias, señoras y señores. ¿Creéis que el Dabuomiyank es probable un regreso al Barça? Atención, porque parece que está resuelta esa duda. También, Memphis Depayat, ¿iría o va a ir al Atlético de Madrid? Cuidado que se han adelantado también últimas noticias. También, Mateo Laoz, ¿sigue la nevera? Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo JKC News, donde os informo de las noticias más destacadas del día. Y bueno, no sé si va a haber vídeo también de noticias posterior a este, antes del partido del Barça-Betis, en ese encuentro de semifinales de la Supercopa de España. Pero, ya tenéis un vídeo calentito, ¿no? El primero del día con el escándalo y esas supuestas conversaciones de la ex-directiva del Barça, lanzándole, pues bueno, una cantidad de rajadas y insultos graves a Leo Messi, entre otros. Aconsejo que lo veáis después de este vídeo, que igualmente os lo compartiré por aquí al final de este. Bien, vamos a comentar sobre esas posibilidades de Pierre Aubameyang, porque se habla mucho de un posible regreso al Barça, con ese efecto dominó, ¿no? De Joao Félix al Chelsea, el Atleti que buscaría un nuevo y el favorito es Memphis Depaya, que por cierto, hay noticias sobre Memphis que comentaremos después de esta. Y, bueno, se hablaba de un posible regreso, ¿no? De que Aubameyang abandone el Chelsea, porque ya evidentemente con un fichaje de Joao Félix, dudo mucho que tenga algo más de protagonismo del poco que ha tenido, ¿no? En el conjunto londinense. Y se ha hablado sobre ese supuesto regreso, ¿no? Al FC Barcelona, el cual parece que es inviable, ya que informa Adrián Alvarez que hizo una consulta a la RFF y aclaran que Aubameyang no podría jugar en el Barça esta temporada porque no podría ser inscrito. Un jugador inscrito esta temporada y dado de baja, no puede ser inscrito otra vez por el mismo club. Así que el Barça desestimaría, ¿no? Esa opción, esa opción de fichar de nuevo a Aubameyang, al menos para esta temporada porque no podría ser inscrito. De hecho, ya sabéis que todo esto viene por esa supuesta salida, ¿no? De Memphis al Atlético de Madrid. Se informa que incluso al propio Memphis Depaya le seduciría a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Y eso ya lo saben incluso en el Metropolitano. Bueno, es el principal objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su delantera después de la salida de Mateo Escuña y de Joao Félix. Y se dice que el Atlético de Madrid ya avanza por su fichaje, entre otros informando Mundo Deportivo. Pero ha informado Juan Martí de relevo que no saldrá del Barça hasta que se encuentre un sustituto low cost que encaje. Y eso no parece muy fácil. El Barça, de hecho, tiene una lista low cost, pero ni siquiera tiene claro de cuánto fair play dispondría en caso de alcanzar un acuerdo con el Atleti. Se prioriza a alguien con gol y con dotes en el área. Yo creo que al final esto se va a quedar como está. Memphis se va a quedar en el Barça y al Atleti tendrá que buscar peces en otro equipo. Yo no sé, sinceramente, esta operación que ha hecho de Joao Félix al Chelsea cuánto le va a perjudicar. Porque es muy complicado a día de hoy fichar un jugador cedido o de low cost tanto para el Atlético de Madrid como para el Barça. Entonces, no veo que salga adelante estas operaciones a día de hoy, pero bueno, todo puede pasar. El mercado es largo. Vamos con más cositas porque se comenta y hemos visto ya reflejada en los árbitros ya designados para la próxima jornada que Mateo Laoz parece que sigue en la nevera. Parece. El árbitro valenciano ya se quedó sin evitar la pasada jornada. Tampoco arbitraría esta jornada. Ya sabéis que fue muy criticado en el derbi español Barça y su actuación en el Mundial también fue bastante criticado. El cual se fue después de ese partido tan polémico de Mateo Laoz en el Mundial, se fue para su casa. Se habla de que incluso podría pitar algún partido de la Supercopa de España. La final tal vez. Pero bueno, en definitiva, aquí de hecho os voy a poner las designaciones para la jornada 17 de Primera División. Aquí vemos el Celta Villarreal con Alverola Rojas, Hernández Hernández en el VAR, Pizarro Gómez en el Girona Sevilla, en el Real Athletic Cuadra Fernández, en el Almería Athletic Sánchez Martínez, en el Valladolid Rayo Melero López, Ossesuna Mayorca Sotogrado, Getafe Español, Figueroa Vázquez y Cádiz Elche del Cerro Grande. Pero está sin definir tanto el partido Betis-Barça como el Real Madrid-Valencia. Es decir, a lo mejor podría pitar Mateo Laoz uno de estos dos. No creo que sea otro en otro partido del Barça, así que le podría tocar incluso al Real Madrid-Mateo Laoz. Porque esto está por definir. ¿Cómo que todavía no se han asignado estos árbitros para estos dos partidos? ¿Qué cachondeo es este? ¿Qué tinglao tiene ahí metido? En fin, os voy a comentar más cositas de las declaraciones de Tebas referente y criticando a la Premier League. ¿Por qué? Bueno, ha rajado de esa Premier donde dice que es una competición a pérdidas que no es sostenible y que distorsiona el mercado. Lo dijo así exactamente. La Premier no es una competición sostenible económicamente. Está financiada por los propietarios en cantidades importantes de dinero, que es lo que nos está distorsionando el mercado. Ha expresado en un evento organizado en Bruselas por la Liga y el Laboratorio de Ideas Sport & Citizenship. Hace saber también incluso el propio Tebas que la Liga Española, la Bundesliga Alemana, son las dos únicas ligas sostenibles en Europa. También volvió a señalar a los equipos de la Superliga comentando que saben que los clubes de la Premier no van a entrar en el proyecto. Que están ultimando y por eso venden que la Premier League es la Superliga y que hay que hacer un proyecto que compita con ella. Dice, si tienen más ingresos económicos comerciales, el resto de ligas tendremos que pelear para acercarnos comercialmente. No hay otra fórmula, tendré que ir al mercado y pelear para que mis derechos valgan más. También Tebas subrayó que se podrá competir con la Premier League sin ningún problema. Y añadió que no le preocupa que el decimoquinto equipo de la Premier fiche a un jugador español, sino que lo haga a pérdidas. Mientras en la competición española no se permiten las pérdidas generalizadas durante mucho tiempo. Así que también recalcó que es lo que ha pasado este verano, en el que la diferencia entre los fichajes y las ventas en la competición doméstica inglesa fue de 1.200 millones. Mientras que la Bundesliga fue de 50 millones en positivo y en la Liga española de 50 millones en negativo. Esto es lo que no puede ser, recalca y sentencia Javier Tebas. Bueno, el tío a su mundo, ¿vale? El tío a su mundo. En fin. Este domingo hay más Kingsleaks. Le va a quitar la audiencia a la Liga, como bien digo. Así que nada. Os voy a comentar cosas, ¿vale? Es decir, si hay más noticias muy importantes de comentar, lo haré en un próximo JKC News antes del partido. Que si mal lo voy. De hecho voy a hacer un pronóstico así rapidito, ¿no? A las 8, ¿vale? Igual que el partido de ayer del Real Madrid-Valencia. Pues Betis-Barça a las 8 de la noche hora española. Estaré por aquí, ¿no? Por Twitter, por Instagram, por TikTok. Me podéis seguir por allí. TikTok y Twitch es JKC Life TV. Y también en Instagram y Twitter es JKC Life. No tiene pérdida, ¿no? Para seguir el partido. Luego haré la crónica aquí en YouTube. Pero ojo porque en el canal secundario voy a subir mi reacción a la season. Que sacó Bizarrap con Shakira. Incluso con un análisis también muy interesante que tal vez os pueda gustar bastante, ¿vale? Nada. Suscribiros si os ha gustado este vídeo. Y, pues, bueno. A ver si hoy Mucho Beti elimina al Barça de la Supercopa de España. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agradecería vuestro like. Nos vemos. Chao.